¡Suscríbete al canal! Para las chicas indomables, para esos amores orgullosos, para esos amores que se van, que nos dejan, pero algún día me extrañarás y cuando te des cuenta ya será muy tarde, ya estaré en brazos de otro amor, ¿sí o no? La familia de la Cruz Monive también presente. ¿Dónde están Liliana Servas? ¡Salud, salud, salud! ¿Quién les sirve lleno? Ahora sí, a bailar sea dicho. ¡Suscríbete al canal! 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 Marlene, salud, salud, ¿por qué están tomando poquito? Mira, sirve leyendo.